Hogar, sweet hogar. Los Sims tiene muchas cosas. Entiendo que este es un juego que ha podido aportar mucho, que ha podido significar cosas importantes respecto a la historia del videojuego. Su música, eso ya está a otro nivel. Hostia, ¿es la música esta de aquí? Es verdad. No lo sabía. Esta es otra. Es cojoluda esta. No, no, no. Mucha sofisticación. No. Es una cosa increíble, ¿la banda es una de los Sims? Es que, no sé, llevan el concepto de música de ascensor a un punto que no está hecho para el oído humano, está hecho para el oído de Los Ángeles. Espectacular. Codio de su puta madre, me cago en la Virgen. Codio de chaval. ¡Aviva todo el mundo!